Hola, soy Vinicius de iMovie y tu amigo de confianza. Estoy aquí para ayudarte a buscar tu piso. Hoy vamos a ver un piso en el barrio de Salamanca. Empezamos. Aquí está la puerta de entrada del piso. Entramos y luego vemos un largo pasillo. Este pasillo nos lleva a la primera habitación del piso. Resinge formada y decorada como todo el piso. Una ventana interior que da para la terraza de la cocina, que ahora vamos a ver. Aquí vemos el armario de la habitación. Ahora dejamos la primera habitación y luego vemos la cocina del piso. Muy bien equipada y recién reformada. Aquí vemos la lavadora, el horno, la vitrocerámica. Aquí vemos la ibera. Una buenísima cocina. En la cocina también hay una terraza interior, donde vemos una mesa, donde se puede desayunar, comer. Ahora dejamos la cocina, volvemos al pasillo, donde vemos un armario empotrado. Ahora vamos a entrar en la habitación principal del piso. Es sin reformada, muy bien decorada. La ventana también da para la terraza de la cocina. En esta habitación también vemos un buenísimo armario empotrado, que va del techo al suelo. Y aquí llegamos al baño de la habitación. Buenísimo baño. La ventana también da para la misma terraza. Ahora dejamos la habitación principal del piso y vamos a encontrar el segundo baño del piso. Una buena ducha. Para acabar la visita, llegamos al salón del piso. Como vemos, un salón que entra mucha claridad. Hay una ventana con vista exterior. Aquí vemos el aire funcionado. Aquí está la vista exterior del salón. Bueno, en el salón acabamos el video. Muchas gracias por la visita. Abajo del video puedes ver un informe detallado de todo el piso. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.